Me sorprende que no haya Slenders malos. Es verdad, Papu. Ya no nos han fastidiado en mucho tiempo. Uy, un par de tocinos. Hola, amigo. Buenas, Papu. Nada de buenas ni amigos. Reuniré a los Slenders más peligrosos de todo el mundo para matar a los Beikos. Drake, tienes que salvarme. ¿Qué pasa, Papu? Hay Slenders matando a los pelotocinos. Creo que es tan poco. Tú serás el siguiente, Drake. Dale like y suscríbete en 3 segundos para usar mis poderes. No maten a los pelotocinos. Hay un pelotocino que acabó con nuestros amigos. ¿Quién es amiga? Se llama Draquetaco. Y es nuestro objetivo principal. Avisaré a todos los Slenders. Así si lo encuentran que lo destruyan. Es el inicio de una guerra. Te metiste con las personas equivocadas, Drake. Papu, hay rumores de que un grupo de Slenders quiere acabar contigo. No te preocupes, Papu. Todo está bajo control. Ahí está Drake. Acaben con él. Dale like y suscríbete en 3 segundos a para acabar con los Slender. Vivan los tocinos. Esos Slender tienen algo en común conmigo y es acabar con Draquetacos. Uniendo fuerzas podemos derrotar a ese tocino. Hola, soy Pepe. Soy nuevo jugando Roblox. ¿Y a mí qué me importa? Ahora, ándate de mi vista antes de que te mato. Hola, chicas. Soy nuevo. ¿Quisieran ser mis amigas? Ja, ja, ja. Claro que no. Nosotras no nos juntamos con tocinos. Debes saber tu lugar. Y tu lugar es ir con los otros pobres de los tocinos. Ja, ja, ja. Vamos, amiga. Qué mala es la gente acá. Yo solo quería jugar y tener amigos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ser su amigo. Yo puedo ser tu amigo, papu. ¿De verdad lo dices? Claro que sí. Y sé que varios también quisieran serlo. Me alegraste el día, amigo. Comenta si serías amigo de este tocino. Hola, Drake. Te presento a mi amigo, no. Me llamo Lucho. Yo te presento a mi amigo, Pepe. Hola, amigos. Causa tenemos que ir a ver a Roblox. Al parecer un grupo de hackers quiere invadir Roblox. Y tenemos que avisar a Tosis que se vistan de nobs. Vamos, papu. Oye, ¿quieres jugar? Claro que sí. Pero soy nuevo en Roblox. Yo te enseño todo lo que sé. Te tengo, Pepe. Suéltalo, malcriado. ¿Qué es esto? Capturándote haré que Drake venga a salvarte. Y así caerá en mi trampa. Ahora sí nos vamos. ¿Y ahora qué hago? Drake, te tengo malas noticias. ¿Y dónde está Pepe? Un Slender llegó y se lo llevó. No pude hacer nada para detenerlo. ¿Y no sabes dónde está? Sí lo sé. Vamos, sí, jeme. ¿Dónde está Drake? Pero si acabas de llevarlo donde el Slender. Yo recién llego y vengo a advertirle que su amigo Pepe está en peligro. ¿Eres Lucho? Sí. ¿Y sabes dónde está el Slender? No lo sé, causa. Solo se lo llevó a Pepe. Entonces Drake está yendo con un falso no. ¿O no, Ceviche? Drake va a caer en la trampa del Slender. Tenemos que salvarlo. Ahí adentro, Drake. Está bien, quédate acá. Y si no regreso, anda, dile a Ceviche. Está bien, Drake. Anda de una vez. Pobre ingenuo. Cayó rendondo en la trampa. Llegué a salvarte, Papu. ¿No debiste venir por ahí, Drake? ¿Por qué, Papu? Activaste los sensores del Slender. Ahora sí, Drake, estás atrapado. Por fin nuestro plan de matar a los tocinos no será interrumpido por tu culpa. Podemos llegar a un acuerdo. No pienso hablar contigo. Estuvimos planeando este plan hace mucho tiempo. ¿Qué debería hacer? ¿Cuántos tocinos van matando? Hoy fue un buen día. Hemos matado 500 beacons. Perfecto. Cada vez nuestra lista aumenta. Anda, tómate un descanso, bro. Disculpa, Drake, por traerte hasta acá. No es tu culpa, Papu. Ahora quedaremos encerrados para siempre. Y nadie podrá encontrarnos. Jefe, necesitamos que nos acompañes a una misión. No pueden ir ustedes. Es que son muchos tocinos y necesitamos más ayuda. Tengo que hacer todo yo. Bueno, los demás Slenders se quedan cuidando lo tocino. Oye, Drake, ¿escuchas eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo nos encontraron? Un Slender nos lo dijo. Al parecer hay un grupo de Slenders buenos que no odian los tocinos. Sorprendente. Muchas gracias por ayudarnos. Ahora hay que prepararnos para pelear con S.G. Slander. Yo ya tengo un plan causa. ¿Y dónde están los beacons? Caíste a mí. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Nunca estaré a favor de que mates a los tocinos. Por eso planeé esto con Ceviche y Drake. Gracias, Papu, por ayudar. De nada, bro. No te saldrás con la tuya, Drake. Mis amigos Slenders acabarán contigo. No lo creo, Papu. Llegamos a un acuerdo con los Slenders en que no volverán a matar a ningún pelo tocino. Te odio a ti y a todos los tocinos. El odio es malo, bro. Cállate. Bueno, Papu. Seguirás estando encerrado para que no llenes de malas ideas a los demás. Vámonos, Drake, por unos tamales. Vamos, ya me dio hambre. Sáquenme de acá. Eres una basura. Sí, lárgate de acá. Nadie te quiere. Pero no les hice nada. Nosotros nos vamos a defender de ti. No te tenemos miedo. Espero que Rowblacks te bane la cuenta para no verte nunca más por acá. Chicos, se están confundiendo. Yo no soy un Slender malo. Así dicen todos. Pero no vamos a caer. Ahora acabaremos contigo para que todos los Slender tengan miedo. Pero no todos somos malos. Cállate, mentirosos. Dale like y suscríbete en tres segundos para defendernos. Deténgase, papus. ¿Por qué lo defiendes, Drake? El papu dice la verdad. No todos son malos. No me importa. Yo sí lo mataré. Lo siento, Slender. Me dejé llevar por los malos comentarios sobre los Slender. Te pido disculpas. Paz entre Bacon y Slender. Te odio. Ya no quiero ser tu amigo. Yo tampoco te quiero ver. Adiós y hasta nunca. Ese tilín me caía mal. Aprovecharé en que me pase la cuenta de su ex amigo. Para borrarle la cuenta. Ya me enteré de lo que pasó. Ya no quiero que me hables de ese tipo. Oye, ¿y sigues teniendo la contraseña de tu ex amigo? Sí, nos compartimos nuestras cuentas. ¿Qué tal si me lo das y como venganza le borro su cuenta? Creo que eso es demasiado. Dale amigo, ¿acaso no quieres que le eliminen la cuenta? Dale like en tres segundos para que no lo haga. Ya no será mi amigo. Pero tampoco voy a vengarme de esa manera. Él igual antes fue un buen amigo y eso lo valoro mucho. No sean rencorosos. Estoy muy triste desde que perdí a mi amigo. ¿Por qué se pelearon? Es que le dije que su mamá parecía tebe y bumán. Y él me dijo que mi papá es un escribidito y la... Solo por eso. Anda, dile que vuelvan a ser amigos. Tienes razón. Iré a decirle. Te estuve buscando, bro. Bro, ya no somos amigos. Me dijiste que no me ibas a buscar nunca más. Dejémonos de peleas tontas. Nos conocemos hace muchos años. Y no quiero perder tu amistad. No lo sé. Déjame pensarlo. Dale like en tres segundos para que vuelvan a ser amigos. Tienes razón, bro. No hay que pelearnos por tonterías. Sí quiero volver a ser tu amigo. Eres el mejor, bro. Comenta si tú tampoco dejarías a tu mejor amigo. Tengo el mejor hermano del mundo. ¿Por qué lo dices? Me acaba de regalar 5 mil robots. Ojalá mi hermano me diera regalo. No me da nada y encima me molesta. Lo odio a mi hermano. No digas eso, amigo. No tendrá dinero para regalarte. Pero al menos te quiere. Nos odiamos. Ojalá yo haya sido hijo único. Para no tener que compartir nada con ese sonro. No digas eso de tu hermano, papu. Comenta si también odias a tu hermano. Dale like y suscríbete si quieres a tu hermano. ¿Y tú qué opinas? Amigos, solo me faltan 500 robots para comprarme la Valkyria. ¿Qué cuánto cuesta? 50 mil robots. Barato, bro. A mí me faltan 700 robots para mis alas de 80 mil robots. ¿Y ahora a quién le pedimos, bro? Me enteré ayer que Ulises le dieron 2 mil robots por su cumpleaños. Pero nosotros siempre le molestamos. Hay que fingir que nos robaron todo. Dale, bro, vamos. Hola, Ulises. Hola, ¿cómo están? Muy mal. Unos hackers nos robaron nuestros robots y no tenemos nada. Sí, solo queremos algunos robots para comprarnos ropa. A mí justo me compraron mis primeros robots. ¿Cuántos robots necesitan? Yo 500. Y yo 700. En un momento les dono amigos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para que no lo haga. No les dones a esos mentirosos. ¿Por qué les dices así, Drake? Ellos solo fingen ser pobres para que les dones robots. No lo creo. Yo los considero mis amigos. Una es que nos dé robots y otra es ser tu amigo. Nunca seremos tus amigos. Cuidado con los falsos amigos.